Y tenemos al historiador puertorriqueño, Pedro Sanmiguel. Él manifiesta que tanto la educación de República Dominicana como la haitiana deberían ir asumiendo un nuevo pensamiento sobre ambas culturas, ya que según precisa, las actuales resultan dañinas para ambas naciones. El especialista llamó también a los intelectuales a reflexionar sobre ciertas posturas en cuanto al tema, porque de acuerdo a su visión, el mismo es interpretado en ocasiones con ciertos estereotipos. Carlos Doval fue un profesor, tú eras muy joven, fue profesor mío, era uno de los profesores simbólicos de la universidad, y en 1999, celebrando los años de la docencia, se instauró la cátedra Carlos Doval Márquez. Nosotros la hemos querido rescatar y traerla de nuevo a Santiago, porque Carlos Doval aquí, en esta universidad, fue fundamental para la formación de muchas generaciones. San Miguel habló previo al acto de reinstauración de la cátedra Carlos Doval, del Centro de Estudios Caribeños, en la Madre Maestra, donde también estuvo presente la historiadora Muki Enzán, quien dirige dicho organismo académico. ¡Gracias!